Acá estamos en este segundo bloque de esta tutoría de día jueves, donde estamos trabajando contenidos de la sesión 3 y específicamente de la unidad 2, pero recuerden en comparación con temas de la unidad 1. Entonces estábamos planteando en qué se parecen y en qué se diferencian estos dos primeros psicólogos que son considerados los dos primeros psicólogos de la psicología científica, entendida como una disciplina científica a nivel mundial, desde que se separa de la filosofía en 1879. ¿De qué fechas estamos hablando ahora? De 1912, con la fundación del conductismo. Watson en 1912 funda el conductismo y critica fuertemente a Bund, quien había fundado el primer laboratorio de psicología experimental en 1879. Y podemos ubicar en qué se parecen y en qué se diferencian sus posturas. Anticipábamos esto en el bloque anterior. Recuerden que tenemos que ir hablando de objetos de estudio, de cómo cada una de estas escuelas define lo que es la psicología. Recordemos temas de la unidad 1, en donde decíamos que no hay una sola definición de lo que es la psicología, sino que va a depender de cómo cada escuela de psicología va a ubicar, va a recortar a qué debe dedicarse la psicología como una disciplina científica. Bueno, ¿y qué dice Watson? Que la psicología debe dedicarse al estudio de la conducta, pero no la conducta de cualquier manera. Recuerden, entendida como una relación entre estímulos y respuestas, como manifestaciones concretas que hacen los organismos. Recuerden que habíamos visto cómo el conductismo se basa en los estudios de Pavlov y cómo toma desde lo que es la reflexología rusa, el estudio entre estímulos y respuestas para poder plantear esta mirada tan particular de lo que es la psicología. En cambio, Wundt lo que va a plantear, o lo que planteó, es que el estudio de la psicología que él presenta es la experiencia consciente. ¿En qué más se diferencian las metodologías que eligieron? Uno va a elegir la introspección experimental y otro la observación experimental. Ambas lo que tienen de común es que son experimentos, así que son controlados por el investigador. Variables controladas, ¿qué quiere decir? Y esto igual lo pueden ver en el apunte de Cátedra está trabajado. Sobre todo en el apunte se pueden anticipar ir al apunte de la unidad 3B. Ahí hay un apartado sobre lo que implica lo experimental, ¿sí? Pero para ir definiéndolo, lo que ubicamos es que un experimento tiene variables controladas. ¿Qué quiere decir? Que no es que Wundt y Watson van a salir a la calle y van a ver qué es lo que ellos definen como experiencia consciente o como conducta en función de lo que ven en cualquier momento del día, con cualquier persona y en cualquier situación. No. Un experimento tiene que ver con que las variables se controlan. Entonces, van a trabajar con determinadas personas que se ofrecen para hacer ese experimento en determinado momento del día, con determinadas tareas que le van a proponer y van a repetir una y otra vez estos experimentos para ver cuáles son las leyes que podrían organizarlos que se desprenden de esas investigaciones, ¿no? Para sacar conclusiones. Y entonces ahí vamos a otro punto que tiene que ver con, ¿en qué se parecen? Justamente con lo experimental sostenido en el marco epistemológico positivista. Vamos a profundizar en esta cuestión de la metodología de investigación sostenida en el positivismo en el próximo bloque. Entonces, ya podría ir haciendo una tarea que les propongo, que es comparar las propuestas de uno y de otro. Pero pueden volver a leer los apuntes de la unidad 1 y la unidad 2, especificando, sobre todo en la unidad 1, que tienen muchos más temas en el apunte de cátedra, la temática de la propuesta del primer laboratorio de psicología experimental. Y en el apunte de la unidad 2 está más circunscripto el tema del conductismo. Entonces, pueden ir como relacionando. También pueden vincularlo con los textos fuente, tanto el de Bund como el de Watson que tienen. Y además, para la unidad 2, tienen un libro de publicación de Udeba que se llama La conducta humana, en donde pueden también especificar cuáles son las características que tiene el conductismo. Bueno, hasta acá entonces con este segundo bloque. Insisto con que cualquier cosa que no quede clara, la consulten o la contestamos por escrito en el chat o la puedo retomar yo en la próxima tutoría que tengamos. Enseguida volvemos con el tercer y último bloque de este encuentro. Gracias por ver el video.